Hola, ¿cómo están amigos del Perro Ideal? Bienvenidos. Mi nombre es Fernando Ruiz y el día de hoy quiero platicarles qué es lo que tenemos que hacer si nuestro perro se llega a pelear, cómo tenemos que actuar para poder separar a nuestro perro que se está peleando. Muchas veces nos hemos enfrentado a situaciones en las cuales nuestro perro lo sacamos a pasear y de pronto llega otro perro y aunque nuestro perro sabemos que sea sumiso, sea tranquilo, sea dócil, pues puede presentarse un momento en el cual el otro perro provoca o lo incita a una pelea. Lo que tenemos que hacer obviamente es separarlos y evitar que se lastimen, pero esta tarea créanme pues obviamente no es fácil ya que genera muchísima tensión y genera mucho estrés, es un ambiente tenso, mucha adrenalina, pero lo más importante pues obviamente no solo separarlos sino también mantenerlos seguros. Entonces te voy a contar rápidamente, te voy a dar unos tips como para que puedas actuar si llegas a tener esta situación. Lo primero, mantener la calma. Si no tienes calma, si no usamos el cerebro como seres humanos, esta ventaja que tenemos sobre los animales, pues difícilmente vas a poder actuar correctamente. Por lo tanto, lo primero es mantener la calma y mantenerse serenos. Punto número 2, no le grites a tu perro, no le pegues al otro perro, ya que solo vas a empeorar las cosas. Es como incitarlo hacia que vaya hacia adelante con más fuerza. Por lo tanto, debes de suprimir esto, de gritarle o pegarle. Así que hay que mantenernos, ya les decía, serenos. Hay que pensar. Punto número 3, habla con el otro dueño del perro, si es que el perro este que llega a pelear, pues habla con él y al mismo tiempo levántenlos, agárrenlos a los perros de las patas traseras y levántenlos como tipo carretilla. De esta manera, el perro no sentir el apoyo en las patas traseras, se ve obligado a mantener la mordida con la boca. Y bueno, es algo que va a soltar a los pocos segundos. No va a sentir ese apoyo, se va a sentir que no va a poder seguir hacia adelante, entonces va a soltar la mordida. ¿Qué hay que hacer si nuestro perro? Pues es un perro de presa, tipo un pitbull o un perro con una mordida muy fuerte, como un rottweiler o un presa canario, un dog argentino. Esto que les estoy explicando funciona, pero si no suelta, tenemos otras dos opciones más. La primera es encontrar algo puntiagudo, un desarmador, un palo o algo y hacer palanca dentro de la boca. Una vez que él abre, meterle de lleno el palo porque de esa manera va a apresar el palo y va a dejar de seguir o tratar de morder al perro. Si no funciona con el palo, no puedes abrir la boca, bueno, está la segunda opción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si lleva tu perro un collar de ahorque o un collar normal, lo que tienes que hacer es agarrarlo y asfixiarlo. Empezar a cortar el oxígeno a tu perro. ¿Por qué? Dirás, pero no lo quiero matar. No lo vas a matar. El tema es este. Si el perro de presa está bien agarrado, está bien afianzado, difícilmente va a poder soltar. Pero si no tiene aire, si no le pasa, no le llega aire a los pulmones, obviamente, pues el primer instinto para soltar es abrir la boca. Por lo tanto, una vez que el perro haga esto, lo hacemos para atrás y soltó el otro perro. Entonces, es un momento de mucha tensión. Es un momento de mucha adrenalina y si no está sereno, pues tú es muy poco probable que logres que tu perro suelte y va a seguir peleando. Así que bueno, estos son los puntos que les quiero comentar para el momento en el cual tu perro se está peleando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y bueno, una vez que se suelten, pues retroceder, llevarlo a otro lugar en donde tu perro intente calmarse. Si hay que llevarlos despacio, no intentes tirarlo de la correa porque está en un momento en el cual está muy alterado y puede llegar a redirigir su violencia hacia ti. Así que mucha atención después de haber separado al perro. Realmente debe ser tranquilo, hablarle de una manera tranquila como para que se relaje. Y bueno, el último punto es que si se hizo mucho daño o si tiene algunas cortadas, pues obviamente llevarlo al veterinario inmediatamente para que pues el veterinario tome las medidas que sean pertinentes, sea suturarlo o simplemente limpiar las heridas. Así que bueno, amigos, estos son los tips que yo les puedo dar si su perro se llega a agarrar con otro perro a las trompadas, que créanme que es complicado, pero si uno mantiene la calma, pasa. Bueno amigos, no olviden suscribirse, ya casi somos 500, estoy muy contento, la verdad, muy 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 feliz. Por eso, compartan, compartan estos vídeos, ayuden a crecer a esta comunidad, a este canal. Me gustaría saber qué les gustaría aprender, alguna raza, algunos problemas de salud, comportamiento, adiestramiento. Déjenme un comentario, vamos, anímense a dejarme un comentario. Así que bueno, mi nombre es Fernando Ruiz, dale like al vídeo, comparte, nos vemos en el próximo vídeo, les mando un abrazo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!